es que ellos se protegieron súper bien para que la maldición no los alcance. ¿Qué hicieron para protegerse? Pues es secreto. Y le faltó al prompter decir que esa es una de las razones por las cuales Lalo Carrillo no interpreta a Superman. Exactamente. Le faltó decir que eso yo ya se los había dicho en los expedientes de maldiciones de Superman. Sí, pero no vamos a estar diciendo eso, porque sonamos repetitivas. No, 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 porque había más investigación. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Pongan atención, por favor, porque inspirados en la historia de Superman, pues los toques, toques, toques de hoy son de preguntas relacionadas con el mundo de los superhéroes y sus enemigos. Vamos a formar los equipos y pues que gane quien tenga que ganar. Pues sí. En esta ocasión, Vero no puede recibir toque. Yo ya tengo radiaciones, hijo. Vero tampoco tiene permitido tocar la máquina de toque porque es manchadona. Entonces, entran mis gordones, por favor. Tóxica. Música. Ya le cancí, claro. Ahorita baila todo el mundo. Vero, Vero. Va a definir, Vero, los equipos. Él ya viene con toques, Maritza. Vero. ¿Qué? Maritza con quién hace equipo y Luisito con quién hace equipo. Maritza con quién, este... Luisito con Mariana. Ok. Luisito, Mariana. Y en este momento, Luisito y Mariana, siéntense, por favor. Y entonces, Vero. Sí. ¿Tú lees las preguntas? Pues sí, güey, porque ya no me dejan jugar con los toques y tú nomás me los tengo que dar. Yolanda, sí, Yolanda. Violines. ¿Dónde no? Es que ahí está el señor, perdónenme. No, vente acá, yo me pongo acá. No, qué asco. Ay, pero voy a caminar precioso con tacones. Ahí estoy. Ahí estamos. Tú a quien quieras de los dos. ¿Yolanda? ¿Tú? Puede contestar cualquiera de los dos. No sé. La pregunta va a dirigir... Alex, por eso somos ese tipo. Que no, Mariana. Ay, qué bueno que preferías a otro que a mí. No, lo sigo prefiriendo. A ver. A quien tú quieras, decide. A Mariana. Ok. Nombre de... A Mariana. ¿Sabes qué, Mariana? Dime el nombre del actor que da vida al Capitán América. Sí. Ok, tres, dos, uno. Dile quién era. Jaime Camilo, Henry Camilo. ¿Cómo es? Era Chris, ¿no? ¿Qué? Evans. Chris Evans. Chris Evans. Chris Evans. Chris Evans. Hermano... Hermana de Ma Evans. La antorcha. Bueno. Este... Ay, este... Yo me la sé, Lalo. De los dos al mismo tiempo, porque está muy fácil, ¿ok? ¿Cuál es el alter ego del doctor Bruce Banner? Hulk. No tengo ni idea. Hulk. Ay, ay. Sí, es correcto, es correcto. Porcelana. ¿Dónde vive? A quién, a quién, a quién. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ah, pero ¿para quién es? Patatuis. Patatuis. ¿Dónde vive Black Panther? No manches. Wakanda. Sí. Sí, sí, sí. Wakanda. Está muy fácil. No digas, mamá, ¿cómo se llama la novia de Peter Parker? No digas. Ah, ¿quién dijo? Tórsela. Ella, ella dijo, ella dijo. No dijo, no ha dicho. Sí, dijo. Mary Jane. ¿Qué no dijo? No, Mary Jane. La de Spider-Man. Dijo Nois Lane. Ahí va. De una, dos, tres. ¿Eso la soplaron? Pero se dije, se dice Mary Jo. Dije que Nois Lane. Mary Jo. Mary Jane. Ah, ya. No digas. No digas, amada Mary Jo. No le diriten. A ver, que es la prima. Sí, es cierto. Mary Jo, dice tu tía. Para Luisito. Ah, que para Mariana. Mariana, dinos qué profesión tiene el Dr. Strange. Sola, Mariana. Sí. Médico, siri. No, no. Neuro, siri. Neuro, siri. Tres. No, es lo mismo. Cuatro. Son cuatro años de especialidad. Cinco. Ya. Empieza la manta de puerga. Ok. Este, creo que le puede gustar. Es que Luis, sí se lo va a saber. Pues entonces, agar equipo. Mariana. Ay. Nombre del dios Trueno. Y no es Adame. Thor. Eso. Luis, te voy a dar este regalo porque te quiero, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ahí va. El mayordomo de Batman. Alfred. Ay, pregunta estúpida. Ay, sí. Yo sí sé. Mariana. ¿Tú qué vas a saber? ¿Cuántas? Pon atención, Mariana. Usa toda tu inteligencia, tu sabiencia. ¿Cuántas gemas del infinito junta Thanos para destruir a la mitad de la humanidad? Se sabe. Se sabe. ¿Seis? Correcto. Sí. No, ya. Se supo. Sí. Luis. Sí. Señor Wilson. Sí. ¿Cómo se llama la esposa de Iron Man? Iron Woman. Iron Woman. No. Penny Works. Penny Works. No. No. No, Mary Jane. Tres. ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama? Cuatro. Piper Pop. Ay, sí. Mira, me van a cuatro. Vaya. Marian. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Deadpool? Tú te callas ahorita, estamos ocupados. Tres, dos, uno. ¿Sabes? Dile. Ryan. No me acuerdo. Reynolds. Vaya, güey. No, tú dime. Es que vas, pácale, güey. Yo creo que ya le pueden llegar a él. Muchas gracias. Gracias. Ganaste tú. Sí, ganó Luis. No, no, no sirvió de nada. ¿Cató Luis? ¿Cató Luis? Cató. Seguimos con Ana Laura. Correcto. Ana Laura y Cerebro. Nerviosa por la gran responsabilidad de contestar a nivel nacional. Muy nerviosa. ¿Has visto superhéroes? No, ya me lo vas a prender, ¿o qué? No. ¿Has visto superhéroes? Sí. Ok. Tienes tú la seguridad. Sí. Venga. Adelante. Adelante. ¿Cuál la decidimos? Siento que de repente... Ah, no. Voy a hacer un juego así. A ver, Ana Laura. Sí. ¿Cómo se llama el hermano de Thor? Tres. No puedes. Dos. Se llama Nillo. Se llama Nillo. Dile. Agarra, agarra. Se llama Loki. Agarra. Tuércela, tuércela, tuércela. ¿Todo sabían eso? Sí. Dos. Tres. Tres. ¡Vamos bien! Tres, cincos. Tres. Tres. Ay, ¿te río? Ya, ya, ya. 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 Ok. Cerebro. Sí. ¿Cómo se llama el papel que interpreta Scarlett Johansson en The Avengers? Eh, Viola Negra. Ay, bravo. Es incorrecto. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Eh, señorita Laura. ¿A qué equipo pertenece Groot? ¿Quién es Groot? ¡Uy! ¡Uy! ¡Túrcela, tú! ¡Túrcela, tú! ¡Túrcela, tú! ¡Túrcela, tú! ¡Túrcela, tú! ¡Túrcela, tú! Ay, oye, ya se va directo. Se va directo a ti. ¡Túrcela, tú! ¿Listo? ¿Se tuerce? ¡Ahí! Ani, es la única que se tuerce y no llora. Es como un arbolito chiquito. Pero si la distresa, ¿no? Hasta yo sé que eres gruta. Te voy a dar un regalito. Voy a darle un regalito a Maritza. ¿Cuál es el nombre de la Mujer Maravilla? ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Pero tú, Dilan, ¿y cuál era el nombre? Diana Prince. Tuérsela, tuérsela. Tres, cinco, seis, siete. ¡Están pensando en la frustrilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Cami! ¿Cami dónde anda? Este seguro lo vas a saber. Sí, yo siento que sí. ¿Qué actriz le dio vida a Hiedra Venenosa en Batman y Robin? Está muy fácil. Muy fácil. Poison, Poison, I... ¿A poco no está con ella? No, ella fue en Católico. ¡No! 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 Agarra, agarra. Es la misma de Kill Bill. ¡Puérsela! ¡Puérsela! No, 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 no. Divina. ¡Cómo no! ¡Qué fina! ¡Ay, no, no! ¿A qué número llegamos? Maritza, Maritza, esto es muy bonito. ¿De qué están hechas? Sí te callas tanto, Canelo. ¿De qué están hechas las garras de Wolverine? Platino Dile de qué era No están hechos de mea Tú dile de qué era De titanio No, lo acabas de decir No, hoy fracasé Cinco, seis ¿Por qué a ti no se te suben así? Se le están parando los pelos a Maritza Maritza Qué buena vista Qué asco Tiene el novio de Wanda Maritza Antes de ser la bruja escarlata Tuércelo Diles quién Vision Cinco, seis, siete Ocho Este está más cañón Te voy a dar un regalo Por favor, Vero Nombre del actor que le da vida a Ant-Man Ya vale Tuércela, tuércela Tuércela ¿Cómo se llama? Cinco Cuatro Seis ¿Fue la última? Uno de regalo Nada más Va rápido para Maritza Esta es difícil, compañeros Pongan atención A ver Este está muy así ¿Qué? Debilita a Superman Ah, no manches Ah, no manches Bueno, ahorita nos dices Quién ganó, no, Lalo Ay, está clarísimo Pero siéntate Ah, quieres que ya me siente Siéntese, señora Ya siéntese, señora Ay, gracias a Dios Sí